Hola, ¿cómo estás? Yo soy Falcani Terror bajo la nieve Horrible Gracias a toda la gente que se... Bueno Imbécil Idiota de los cojones Hijo de la gran puta Mamonazo, que te follen por el culo Mira, como te coja Te voy a meter una mano de hostias Que te vas a enterar, gilipollas Pero tú ya sabes quién es tu padre, idiota Pero qué no vas a saber Si no lo sabe ni tu puta madre Mira, anda, anda, anda Y lárgate Que tienes una cara de Bobo tonto Que yo no sé si el día que te hicieron Dios Estaba de resaca, gilimemo Bobo ¡Ahhh!